Gracias por el recibimiento y también nosotros acá en este espacio recibimos al doctor Gonzalo Medina. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está usted señora? Bien, un doctor médico, recién estábamos charlando de vasta trayectoria aquí en la provincia, muy conocido pero que está incursionando en el tema de la política y se presenta de candidato a intendente de Capital por el Frente de Desarrollo y Libertad con el sublema Desarrollo y Unidad. Muy bien. Ahí está, salió. No, es todo un árbol genealógico la ley de lemas. Más o menos, sí, lo estuvimos ensalando. Sí, lo estuvimos ensalando, antes lo estuvimos ensalando. Bien, porque hay que dejar en claro esto, ¿no? Porque Desarrollo y Libertad tiene tres lemas y uno es el que va a usted como candidato a intendente de Capital y lleva a Ramírez. Agustín Ramírez como gobernador, sí. Como candidato a gobernador. Bueno, doctor, ¿qué lo hizo dejar un ratito de lado la medicina e incursionar en política? Tres cosas fundamentales, Vane. En principio murió mi papá el año pasado, un radical cordobés acérrimo, y me dijo que perdía el que dejaba de ir para adelante. Mis hijos se fueron a España porque no tenían esperanzas laborales ni de estudios acá. Y cuando se iba yendo en el aeropuerto me dijeron que sí, porque no tenían cabida. Y me dio mucha bronca. Claro. Y luego me enviaron un video desde la plaza de Madrid, viéndolo a Javier Milei. Y me llamaron y me dijeron que se volvían, que no le iban a dar un centímetro cuadrado más a la casta política existente en el país. A los corruptos y básicamente iban a colaborar para cambiar los destinos de este país. Entonces eso, nació mi hijo, mi nieto Felipe, de cinco meses. Y eso me hizo reflexionar. Cuando yo tenía la idea de Felipe, mi papá en Anda, existían los mismos problemas. Hiperinflación, dólar alto, desocupación, corrupción. Cuando nació Macarena, mi hija, yo la tenía también con cinco meses. Existía exactamente lo mismo. Y ahora que está Felipe, exactamente lo mismo. Entonces dije, bueno, a este pendejo por lo menos en 20 años, que tenga la oportunidad a través de la libertad, de su sacrificio, básicamente de su esfuerzo, vivir y no sobrevivir como estamos los argentinos en los últimos 30 años. Eso me hizo encolumnarme en el liberalismo. Soy un demócrata, liberal, nacionalista y conservador y desarrollista. Esa es mi filosofía, básicamente, de vida. Bien. Así que me encolumné en el Frente de Desarrollo y Libertad. Me propusieron hacer una precandidatura a gobernador, pero yo opté, dado los números de las encuestas correspondientes, que traccionaba muy bien en la capital de San Juan, donde yo vivo, así que empecé a elaborar un plan de gobierno de 29 puntos para la Municipalidad de San Juan. Bien. Y esos planes son... Claro, yo te quiero hacer una salvedad. A mí no me van a ver en un afiche, ni en una pantalla, ni en un folleto, porque estoy en contra con la necesidad que hay de gastar esa cantidad de dinero. Hay mucha gente que no tiene para comer y el oficialismo y la primera oposición, encabezada por Orrego, involucran un solo modelo, ¿no? O sea, Giojo, Uñac, Orrego, Arancibia, Cáceres y Vallejo, involucran el dólar a 500 mangos, la desocupación al 50% y una inflación del 120. Si votan eso, eso esperen. Ahora, si votan una opción liberal es otra cosa. Dolarización, libertad en todas sus expresiones, esfuerzo y muchísimas otras cosas más que van de la vida cotidiana de cualquier provincia, país o distrito capitalino, en este caso, que involucre un altrismo de vida y un bienestar general para todos. Así que en eso me concentré y tengo bien claro que voy a estar en política por convicción y no por conveniencia. ¿Y cómo desarrolla su campaña, doctor, en este sentido? La desarrollo por lo que creo yo que es la mejor forma, por los medios televisivos, por los medios radiales, por la prensa digital, la prensa escrita y las redes. Y creo que ahí está la clave. El que la gente me vea, me conozca, sabe quién soy. Tengo un rol y una estatua hace 34 años en San Juan que me presenta. Y también tengo un equipo de jóvenes, creo mucho en los jóvenes. Tengo mucha esperanza en los jóvenes y mucha fe. Creo que ellos van a hacer esta llama votiva que se ve del liberalismo con Javier Milei en todo el país. La encabezan fundamentalmente jóvenes y no tan jóvenes. Y cada vez conquistamos gente de mayor edad. ¿Estuvo el sábado cuando estuvo Milei aquí en San Juan? Estuvimos con Javier Milei acá, estuvimos el viernes a la noche, el sábado a la tarde se retiró. Vivimos realmente una jornada muy linda. Nunca nos esperamos la resonancia que tuvo y demás. Pero bueno, después fue trabajar. Yo estoy en contra de las caminatas porque en tres años y diez meses ninguno camina. Solamente el banco cobra el sueldo o algún otro negocio que tienen los nenes en alguna oficina. Y van dos meses y les tocan. Les parece la política que tenemos que dejar. Yo se lo digo, la gente deje esa política. No acepte los choripanes ni las casas ni nada de eso porque eso no es la política. La política es sublime. La política es hacerle bien a la gente. Así que yo voy a empezar dando el ejemplo. Yo no voy a cobrar el sueldo intendente, lo voy a donar a distintas instituciones de San Juan. En su gran mayoría es Fundame, Casa de Niño, Cooperativa del Hospital Rawson de Niños y demás. Voy a bajarle el suelo a los concejales 30% y le voy a sacar las dietas. Porque actualmente entre sueldo y dieta cobran aproximadamente un millón de pesos. Me parece una exorbitancia. Voy a transparentar el funcionamiento del gasto público en la municipalidad con una página web que tiene la municipalidad. Pero le vamos a agregar que de una viroma y una asfalto vamos a comprar todo ahí. Inclusive no van a haber compras directas. Todo va a pasar por ahí. Bien. Vamos a privatizar el sistema de basura teniendo en cuenta los containers, obligándolos por contrato a la empresa que lo tome. Para clasificar la basura y vamos a poner de 8 a 10 containers por distrito. Concepción, Desamparados, Trinidad y Capital mismo. Voy a agrandar la peatonal entre 2 a 4 cuadras a la redonda. ¿Para dónde, por ejemplo? Para todos los puntos cardinales. Y vamos a hacer peatonal toda la plaza 25 de mayo. Bien. Vamos a hacer de Capital el mejor distrito capitalino del país. Esa es la función que yo quiero. Voy a trabajar de la mano del Centro de Empleo de Comercio. Le voy a bajar las tasas municipales en el 50%. Pero les voy a proponer que trabajemos en conjunto para allornar las veredas, los cordones, la pérgola, lo que quieran. Y no que sea una improlejidad total o ir a comer al microcentro, al macrocentro. Y si salí es ileso, de gracia, ¿no? Claro. Porque te podés refalar y demás. ¿No está de acuerdo usted con esa medida que tomaron de tener la mitad de la calzada, digamos, para tener locales? No, yo creo que San Juan tiene que caminar. Local es gastronómico. San Juan tiene que caminar. Mire, San Juan, cuando yo voy a otro lado, me dicen mis amigos en Buenos Aires, en Córdoba. Pero, ¿cómo es San Juan? Es un paraíso. En 10 minutos estamos en todos lados. Si nos pasan en la calle, hay 50 personas que van a responder por nosotros. Como si fuera tu padre, tu madre, tu hermano, tu novia. Los quilombos los arreglamos en la mesa de un bar, los de negocio también. Siempre hay alguien que te da una mano. Cultivamos la familia, el tiempo libre, los amigos. Y eso es lo más cercano a un paraíso. Sabemos dónde están los chicos, cuándo salen, quién es aquel, quién es el otro. De alguna forma nos vinculamos. Entonces voy a hacer, teniendo en cuenta esa idiosincrasia del San Juanino, siendo cordobés, emulando un gran intendente de Córdoba, hasta el día de hoy la mejor intendencia, que es el doctor Mestre, famoso periferia al centro. Yo, siendo cordobés, pretendo ser el mejor intendente en la historia de San Juan de la capital. Y lo voy a lograr. Y otra de las cosas que voy a hacer es cerrar las cuatro venidas. Hay un parque automotor inmenso. Nosotros vamos a cerrarla, vamos a procurar que los sitios periféricos, las cuatro venidas, empiecen a hacer playas para el parque automotor. A través de la página, el tema del estacionamiento medido, lo vamos a hacer a través de la página de la municipalidad. Y va a salir la mitad de lo que sale. ¿Va a seguir trabajando con ese sistema o también empieza a privatizarlo? No, no, eso lo va a manejar la municipalidad por la página web, sacando una aplicación y un abono mensual cada capitalino. Vamos a sacar los trapitos de la calle. Vamos a hacer convenio con los lavaderos vigentes, los más importantes, los que estén normatizados. O bien vamos a crear algún lavadero municipal, pero que los capitalinos puedan lavar su auto dos veces al mes en forma gratuita si están al día en los impuestos. Y a los chicos que trabajen ahí los vamos a normatizar, los vamos a educar, los vamos a incluir socialmente, los vamos a ayudar a que sigan sus estudios en algunos casos. El gran desafío mío es que todos los capitalinos tengamos riego por goteo. Bien. Desde el árbol hasta el patio que tienen atrás. Así que la idea es desarrollar con créditos en el BIT de garantía de la municipalidad para esto y que le simplifique el consumo del agua a la gente y de esta manera factibilizar el tema. Vamos a sacar todos los animales del microcentro y macrocentro, lo vamos a trabajar en conjunto con lo que ya existe, que es un terreno en las afueras de San Juan, donde es un hogar de perros y gatos. Vamos a crear un cementerio para esto, para que esos animales tengan una vida placentera y no provoquen, como pasa hoy por ahí, algún accidente y demás. La idea también es colocar distintos tipos de DEA, que son los cardio-desfibriladores, en lugares específicos y vamos a tener en cuenta cuando hay algún evento capitalino, de la misma manera. Usted lo iba a consultar, usted que trabaja en el ámbito de la salud, ¿cómo desde el municipio también se puede contribuir a tener una mejor salud, digamos, de los vecinos? Mire, la mejor salud, la municipalidad tiene un centro médico, en definitiva, que es municipal, que oficia como banco de sangre. Y hay 40 profesionales y la verdad que trabaja muy poco y cumple muy pocas funciones. Y lo digo abiertamente porque es así. La municipalidad no puede garantizar el sistema de salud. Para eso está el Estado Provincial y a 3 cuadras tenemos el hospital. Tema aparte que no puede la gente esperar 12 horas para tener un turno en el hospital. Es un tema que hay que arreglarlo. Y que espero la doctora, venerando, lo arregne en el futuro. Creo en ella y es mi amiga y sé que fervientemente lo trata de solucionar. Pero tiene que hacer más esfuerzo. Ella y la primera línea de salud pública. Dicho esto, yo voy a valorar el centro médico municipal, cuáles son las funciones exactas. Y si no es compatible con una función que sea idónea y que llegue a la población, con las características que por lo menos yo quiero, vamos a involucrarlo solamente en el control de ausentismo de los empleados. y básicamente también en el tema de auditoría de la RT de los empleados municipales. Y el resto del banco de sangre seguramente lo vamos a cerrar o terciarizar con otra repartición provincial. Mi idea también es, y esto es una idea muy clara que tengo, es llevar, descentralizar el Consejo Deliberante. Que una vez al mes, en los cuatro distritos capitalinos, en uniones vecinales, a las cuales vamos a pedir a ver si están en forma, normatizadas y reglamentadas, que ahí se reúnan y que tengan su reunión. Y que escuchen a los vecinos, los problemas, en la periferia. Que los conozca la gente. Porque no solamente el intendente lo tiene que conocer. Somos un equipo y tienen que conocerlo a todos. Sea de mi partido, sea de otro partido. Decirle que no sea, que si me voy a ganar, votenme bien y mucho. ¿Por qué? Porque necesito consenso para todo esto. No puedo salir a negociar con estos nenes que van a quedar de la casta y entonces va a ser un problema. No me van a dar quórum. Una vez, dos veces. La tercera vez, la carta orgánica lo dice perfectamente y lo voy a traer con la fuerza pública. No tengo problema. Pero básicamente esas son las ideas claras. Hay otro par de ideas que son importantes. Yo voy a terminar de decir lo siguiente. Mire, hay mil personas aproximadamente en la municipalidad que son cargos políticos, son ñoquis, que cobran entre 120.000 a 400.000 pesos. Los voy a echar a todos. El primer día que llegue, se los digo para que no me voten. No va a haber ningún familiar mío, directo o indirecto, en la municipalidad. Y a mis amigos que por ahí me paran y me dicen, mirá, si ganó la intendencia. No, 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 esperen de mí nada. Yo soy intendente para todos. Austero, transparente y obviamente con un plan desarrollado. Yo no voy a hacer favores a nadie. Está la página, se acabaron los amiguismos, se acabaron los negocios. Todo va a ser transparentado, todo va a ser austero. Ese es uno de los principales ejes. Por supuesto, es el eje fundamental. Mire, yo en esto quiero ser claro. Yo no soy de los que anda caminando y que la gente en San Juan es tan amable, tan buena gente. Porque el sanjuanino lo hace pasar a la casa y a los tres días se pregunta por qué lo hice entrar a mi casa, este tipo. De amable qué y de bueno qué. Entonces cuando van el resto de los candidatos a golpearle la espalda un poquito y a ver si lo votan y todo lo demás o prometerle con un cuaderno, le voy a dar una casita, voteme. Eso es una lacra, mire. Terrible la política que hay que abandonar. A mí caminatas no me van a ver, ni tampoco insisto, no me van a ver las pantallas, no me han visto hasta acá. Lo único que hago es manejarme como se lo acabo de decir con los medios. Yo pretendo ser un intendente de la gente. ¿Me explico? Sí. Y estoy seguro que le voy a ganar en el 14 de mayo a todos juntos, porque es el único que le ha venido a contar a usted, por ejemplo, de propuestas, le he dado 18 propuestas desde que presenté acá. Sí, ahí usted ve que no hay otros candidatos que propongan, digamos, o que por allí traigan la idea de sentarse a debatir ideas, debatir propuestas. Pero yo le pregunto algo, mire. Yo en la municipalidad voy a sacar gente, pero voy a incorporar jóvenes en áreas técnicas y especialistas, en urbanismo, en ecología. O sea, vamos a caminar hacia una municipalidad de 20 años, pero una municipalidad del primer mundo. Yo voy a promover, si cierro las cuatro gananías, voy a promover la caminata, el uso de movilidades eléctricas, las bicicletas que usted pone, la tarjetita, cobra un canon. Si está al día en la municipalidad, llévesela, tráigala, si la rompe la paga. Pero es así. Y traen citos eléctricos para que, en forma gratuita, lleven a cualquier sanjuanino al microcentro a trabajar y después vuelvan y vayan caminando una cuadra donde tengan o dos cuadros o tres cuadros donde tengan el auto. Eso es caminar hacia el futuro. Voy a terminar con la peatonal, ¿eh? Le aclaro, vamos a sacar los árboles que quedan en la calle Tucumán entre Ignacio y La Rosa y La Prida. Lo voy a sacar y voy a poner los mismos árboles y voy a seguir la obra que hizo Aranda en su momento, porque esos árboles son bellísimos. Y creo que crecen rápido, pero hay que terminar con eso. Voy a trabajar con el Centro de Empleo de Comercio, le decía, porque le voy a bajar la tasa municipal. Yo quiero que hagan de la peatonal lo mejor. Vamos a hacer un convenio con... Tengo un desarrollo cultural importante en la municipalidad. Voy a hacer un convenio con la Escuela de Arte. Vamos a pagarle todo lo que signifiquen a esos chicos estudiar. Y esos chicos quiero que pinten la historia de San Juan en todas las paredes libres que haya. Cordones o paredes. Al mismo tiempo voy a preservar todos los hitos históricos de cultura sanjuanina, que ya existen. Casa de Sarmiento, por ejemplo, Celda de San Martín. Pero hay casonas que son históricas y que deben tener básicamente un cuidado especial. Quizá lo decretemos patrimonio municipal. Y de esta manera poder trabajar. Eso, por no robarle tanto tiempo, porque no sé cuánto tiempo más tengo, Vale. Sí, ya tenemos que ir redondeando, doctor. Por ejemplo, la limpieza en el microcentro, que es un tema porque no solo es la gente que vive en Capital. O sea, todos llegamos en algún momento al microcentro para tomar otro colectivo, para hacer un trámite. ¿Cómo le gustaría manejarla? Primero, la empresa que vamos a tratar, las empresas van a tener que ofertar contenedores de características mucho mayores a las que hoy están. Las basuras se rebalsan. Hoy vienen los camiones de la municipalidad, si lo ha abierto, vuelca, es un desastre. Así, una contaminación total. Aparte hay muchos comercios que también tienen que sacar sus vecinos. Pero vamos a traer los contenedores que les decía, separando la basura, educándonos, y aparte contenedores. Pero aparte voy a hacer contravenciones. Y las vamos a controlar por cámara y con una guardia de seguridad municipal, el que tira el cigarrillo, el chicle, el papel. Vamos a pesarlo y vamos a multarlo. No tenés plata para pagarlo, 5, 10, 20 lucas, no te calientes, vení, laburá en la municipalidad 3 días. Y también vamos a colaborar en el tema del control del casco, de los motociclistas. Entonces la multa va a ser un casco, el valor de un casco y se lo vamos a dar en la municipalidad para que crea que la municipalidad no se queda con la guita. No, no, vení, te vamos a comprar un casco y tenés que hacer obligatoriamente un curso de 3 horas. Es cortito el tema. Vamos a educarnos en la medida que tengamos. El altruismo de por medio, la ecología de por medio. Yo en realidad soy corredor de carrera de aventura, triatronista, maratonista. Yo voy por la montaña y agarro el papelito, me caliento mal cuando veo un papelito. Pero colaboro desde ese punto de vista. Yo creo que hacia eso tenemos que caminar. Y también queremos incorporar los drones. Los drones, usted sabe que hay países en el mundo que llevan el cardio desfibrilador en menos de 30 segundos, aproximadamente 2 kilómetros. Entonces vamos a tratar de implementar algún sistema parecido, teniendo en cuenta que no hay legislación, pero sí, mientras que el operador lo vea, está bárbaro. Y también tiene seguridad el drone, porque en definitiva si hay alguna falla de internet y demás, tiene un plan de aterrizaje ya especificado en una zona donde no corre peligro. Le digo esto a la gente porque hay gente que ha sufrido desmayos, colapsos, paros. Entonces si no te acerco el DEA y alguien informa a un número que vamos a brindar, el DEA puede llegar en menos de 15 segundos y aparte va a haber una cámara incorporada al drone donde le va a dar especificaciones al operador circunstancial que tenga. El DEA se maneja prácticamente solo siguiendo las pautas. Así que como hay una campaña contra la muerte súbita, eso es importante, que lo sepan. Y yo básicamente voy a ser un intendente de la calle. Me voy a poner el equipo de correr como siempre hago a las 8 de la mañana y voy a ver si están haciendo las cosas. Les voy a caer sorpresa. Ese es el tipo intendente que quiero. Yo tengo el tiempo. A mí San Juan me ha tratado muy bien. Le quiero dar un poquito así de lo mucho que me ha dado San Juan a mí. Realmente mis tres hijos vienen acá, mis dos exesposas, las cuales son amigas de la vida y que adoro y las quiero y las amo profundamente. Hemos conformado una familia dentro de lo que es el marco sanjuanino de otra gran familia, pese a los quilombos que por ahí tenemos. Pero le quiero devolver un poco de lo mucho que me ha dado a mí en todos los sentidos. Y me ha dado mucho porque la satisfacción, te decía, de ver gente en todos lados y que te ubiquen y que recuerden alguna anécdota médica o del deporte o social, es lindo. Yo soy el mismo siempre, ¿no? Bien. Yo con la política tengo un problema conmigo, Ana. ¿Cuál, doctor? Yo no soy político. Yo voy a ejercer un cargo público a través de una compulsa política. Está claro. Pero yo no soy política, no lo voy a hacer nunca. Para mí los políticos que tenemos son de cuarta, en su gran mayoría. Son corruptos en su gran mayoría y lo único que han hecho es enriquecerse ellos y a la gente la han empobrecido. Y si no, no tendríamos la situación que hoy tenemos en el país. Yo voy a colaborar con Javier Milei como presidente para cambiar esto. Voy a colaborar en ese mismo sentido, del liberalismo aplicado al 100%, de igualdad de condiciones y fundamentalmente transitar por un parangón que signifique ni más ni menos el bienestar de todos, no de algunos. Nosotros tiene que ser un privilegio. La política antes era gratuita. Gratuita era. O sea, un senador, un diputado de 60 años tenía que clasificar en su rol y en su estatus para ser un diputado, un senador. No digo volver a eso, pero sí volver y equiparar las cosas. No pueden ganar tanto y la gente está con mucho hambre. Así que te agradezco mucho. No, doctor, por favor. Ha sido un gusto escucharlo y sus propuestas también muy interesantes. Bueno, gracias. Agradecemos muchísimo la presencia. Gracias a usted, gracias a la audiencia y espero que me voten. Muy bien. Bueno, éxitos de cara al 14 de mayo. Bueno, muchas gracias. Continuamos nosotros con Dinámica, Raúl. Bueno, efectivamente, vamos ahora a ir a una pausa y luego seguimos con más información en Dinámica por Sonda TV. Ya volvemos.